Malena su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que sólo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de bandoneón su canción tiene el piro del último encuentro su canción se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena sólo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus manos dos palomas que sienten frío tus buenas tienen sangre de bandoneón tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladren los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de bandoneón de bandoneón de bandoneón de bandoneón de bandoneón con voz